38 años de prisión para la abuela y 25 años para el tío. Es lo que solicitó la Fiscalía para estos dos familiares de la niña agredida en Ojo de Agua de Pérez Celedón. Este jueves se completó el periodo de conclusiones del debate que comenzó el martes anterior en los tribunales de San Isidro del General. Y eso lo tiene claro el Ministerio Público. Como único hecho, posiblemente esa circunstancia no se hubiera dado. Estamos frente a hechos repetidos de una persona que no se podía defender, que no podía velar por su vida, que no podía pedir ayuda, que tenía entre dos años y diez meses y cuatro años y ocho meses. Y sé que al final de este debate, señores miembros del tribunal, tanto ustedes como yo, quedaremos convencidos de que ambos imputados son responsables del delito de homicidio calificado, así como también algunos delitos de privación de libertad que llevó a cabo por su cuenta. Tanto el fiscal como la defensa dieron sus alegatos finales ante el tribunal, que brindará este viernes el por tanto en este caso que salió a la luz en marzo de 2017. Tanto la abuela como el tío están siendo acusados del delito de tentativa de homicidio, además de privación de libertad. Este juicio comenzó el martes anterior. Este juicio comenzó el martes anterior.